¡Hola, Péxico! ¡Hola! ¿Cómo están, mi amor? ¡Ay, Dios mío Cristo de la caridad del cobre! Aquí estoy en mi casita con mi loncherita que me iba a llevar para el trabajo y pues, como ya la comidita estaba aquí, igual ya la puse a calentar y voy a comer en casita, pero como yo digo, hay que compartir con ustedes mis comidas. ¡Dios mío Cristo! Déjame taparme los cauchitos porque andaba sin faja. Vamos a comer. Quería hoy hablar, y particularmente por eso es que estoy en casa, porque yo creo que sí, como les dije ayer, debemos tomar las precauciones, tal vez sin alarmarnos de todas las cosas que están ocurriendo allá afuera, que no es mentira lo que está ocurriendo. Creo que sí, muchas de las medidas que vemos que se están tomando hoy, hoy en el presente, se hubiesen tomado desde hace ya semanas, estoy segura que muchas cosas se hubiesen evitado. Me impresiona ver cómo tal vez muchas personas se lo toman a la ligera. Estoy hablando del coronavirus, ¿sí? Estoy hablando del coronavirus, ¿sí? Y estoy en casa. Hoy voy directo al trabajo. Necesitaba hacer unas cuantas cosas en la mañana y le pedí a mi jefa una de ellas, que yo todas las semanas me inyecto vitamina B12 para mantener mi sistema inmunológico y todo lo que tiene que ver con mi cuerpo. Hago muchas actividades y para evitar el cansancio este que todo el mundo siempre siente y también que como uno está tan paranoico, yo soy muy hipocondríaca y somatizo todo. Yo veo televisión y yo empiezo, ¡ay, Dios mío! ¡ay, Dios mío! ¡ay, Dios mío! Y les invito a que dejen un poco el pánico a un lado, que no vivan desinformados, pero que sepan que es una realidad. Fíjense hoy, hoy en el colegio de mi hija hay unas mamás que estaban de acuerdo, la chiquita, en comprar pizza y llevarla al colegio. Yo particularmente opino que si yo estoy comiendo comida de mi casa y yo mando comida de casa a mi niña, lo que quiero es que se exponga lo menos posible. Hay mucha desinformación en cuanto a que no, que solamente a los adultos les da, a los adultos mayores. El basquetbolista que se contagió tiene solamente 27 años, así que yo creo que debemos ser más prudentes. Entiendo que todo el mundo está mandando memes. Entiendo que todo el mundo está haciendo chistes porque, obviamente, yo que soy una persona que maneja el humor y que soy súper alegre, yo también les invito a tal vez a refugiarse en cosas alegres para no empanicarse. Pero no subestimen la información ni hagan de menos las recomendaciones de las personas que saben, porque por algo han cerrado Spotify, Google, CBS en Nueva York, por ejemplo. La semana pasada era un escenario totalmente diferente al de esta semana. Todo está cambiando minuto a minuto. Y, de verdad, si pueden agarrar y llevar la comida de su casa al trabajo, es mucho mejor. ¿Qué es que estoy comiendo? Puré de papa y pollito. Rico, 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 hecho por mi mamá. Bendito Dios, gracias a Dios. Entonces, una de las cosas que tal vez me impresiona es la manera, y está bien, si alguien se burla de ustedes, no importa, no pasa nada, no se lo tomen personal. Eso es parte de la ignorancia, y no lo digo desde el ego, ni desde que yo me siento que sé más que nadie, sino que tal vez eso es un refugio, ¿no? De las personas que desconocen muchas cosas, y que tal vez el facilismo de no querer enviar comida de tu casa al hijo al colegio te invita a que tú te refugies en comprar cosas por fuera. Que muchas lo hemos hecho, sí, McDonald's, Pollo Tropical, Wendy, lo que sea, pero estamos en tiempos en donde es mejor ser más reservado y evitar todo lo posible, porque, mira, yo ni estoy comiendo en la cafetería, estoy comiendo en casa. Y se los quería contar, ¿cómo está mi gente bella? Barbie, Aleja, Clara, ¿cómo te va? Y otra cosa muy importante, cada quien piensa lo que mejor le parece, cada quien educa a sus hijos como quieren, yo quiero pensar que el tema de la limpieza en este momento no es que está de moda, yo quiero pensar que la limpieza es un estado de vida, un estilo de vida de todos nosotros, porque si tú orinas en el baño, te tienes que lavar la mano, porque esa mano pasó por un lugar, si eres hombre o si eres mujer. Quiero pensar que si vas a utilizar una taza, la taza está completamente limpio, para cuando tengas un invitado, tú le ofrezcas la taza y esté limpio. O sea, son cosas que yo supongo que suceden de verdad. Ayer vi un video en donde un chico mandó un video, es muy cómico, porque él está histérico en el video, y dice, ¿cómo es posible que se haya agotado el hand sanitizer y el light soul y los wipey porque una persona entera se los quería comprar? No quieres estar tú limpia, porque si tú estás limpia y el mundo está sucio, ¿qué hace? Tú quieres compartir. Me contó una amiga que estaba en un lugar ayer y una señora vio que pusieron una caja, me parece que era, puede ser de alcohol o de hand sanitizer, y agarró la caja completa y la cola de gente estaba como para rendir con esa caja uno por persona. Y la señora y que agarró, no, esa caja es mía. Yo creo que aquí es donde se ve más la bondad de nosotros los seres humanos que otra cosa. Entonces sí, yo les invito a que la vida se la tomen alegre, a que se rían, si quieren conmigo o con otra persona, pero no subestimen ni el miedo, ni el pánico, ni la manera en que todos los seres humanos nos tomamos determinadas noticias. Yo tengo que reconocer que al principio de todo esto, yo estaba, yo decía, wow, pero de verdad se irá a convertir en pandemia el coronavirus, de verdad, esto va a llegar a esto, como que de verdad uno no se lo creía, uno pensaba que era una película y resulta que se convirtió en cierto, en verdad, está pasando, algo nos está mandando Dios de mensaje para que entendamos que esto no se trata de dinero, que esto no se trata de posición social, no se trata de trabajo, mira, hay que orar mucho por los médicos, por los científicos, porque esto es una pandemia tal cual, hay que orar por ellos porque son los que están cuidándonos, verdad, Yusmeli, saludos, mi amor, besitos, milagros, besitos, los doctores, las enfermeras que están en riesgo todos los días, que tienen familia, pero hay gente muy egoísta, hay gente muy egoísta que piensa solamente en ellos, pero bueno, deseo que todas las personas que están enfermas, que si alguna me está viendo por aquí, les mando un abrazo, si tienen a alguien que ustedes conozcan que está enfermo, yo les envío particularmente un saludo grande, quiero dedicarles mis futuros en vivo, mis futuros videos, porque sé que van a ser tiempos difíciles, mira la gente en Italia que está en toque de queda, han recurrido a karaoke, a jugar en la casa, a hablar, a verse, a compartir un video, y yo creo que para eso estamos, para ser un poco más solidarios, yo vuelvo y digo, me encanta la gente que tiene buen humor, me encanta la gente que se toma la vida divertida, pero me asombra la gente ignorante que se burla de otro ser humano por estar pendiente de todo lo que uno tiene a su alrededor, yo quiero que todos mis compañeros estén bien, que estén sanos, las personas que tienen algún tipo de condición, las personas que sufren de problemas respiratorios, les invito a que si sus trabajos han parado, se han cerrado, que como dice un amigo mío, no es que les van a dar el toque de queda o les van a decir que el trabajo está cerrado y ustedes se van a ir a la calle a exponerse o a exponer a otro miembro de su familia o cualquier persona que trabaje con usted, pero bueno, cosas que pasan, nada que hacer, yo siempre he dicho que la palabra ignorante no es una ofensa, depende como se diga también, la palabra ignorante, yo soy ignorante en muchos aspectos, yo imagínate de ciencias, sé lo que sabe un ratón de la luna, pero si soy una persona que escucha, que se informa de las personas que tienen la información correcta, pero no está mal decir que uno no sabe de algo, está mal es hurlarse de lo que otra persona considera importante, eso sí está mal, pero bueno, cada quien con lo que cada quien cree, oye, dedicar al almuerzo a esto, ¿por qué? por un momento pensé en ponerles una foto que tengo por allí que quería compartir y como hoy es viernes, así como de foto de Flash Black Friday, ¿cómo es que se llama? FBV, y bueno, decidí prender mi cámara y decirles desde mi casa en lugar de poner esa foto a través de un video en el almuerzo con Caro, que bueno, que estoy preocupada por el tema, pero me estoy ocupando, que dicen que si uno hace mucho ejercicio, que si uno se mantiene proactivo, si toma sus vitaminas, si toma mucha agua, si se mantiene, mantiene uno bien pulcro, está menos cercano a esto que está pasando, me peiné como J-Lo o algún parecido, ¿verdad? por ahí, me encantó el peinado, cuando yo estaba chiquita, me ponían peinados así, me encantó, me encantó, besos a Fabi, que está en Guatemala, besitos a Johan, saludos a María, saludos a Auri, saludos a toda la gente bella y preciosa, y vuelvo y les digo, si nosotras las mamás podemos mantenernos en la misma página, si estamos en un colegio, tratar de que nuestros hijos estén todos saludables, estén alejados de todo esto que está pasando, vuelvo al tema de la comida por fuera, ¿acaso tú sabes cómo preparan una pizza en un lugar de pizza? ¿acaso tú sabes cómo preparan siempre a diario cómo preparan la comida en determinados lugares, no en todos los lugares, se ponen un tapabocas, en el momento que yo estoy preparando comida, ¿verdad? si yo no estoy protegida o cuidada, pueden algunos de los fluidos o cabellos caer en el plato, entonces, sí creo que es importante que las mamás particularmente que tenemos niños chiquitos no los alarmemos, pero sí lo concienticemos, porque ya de por sí todos los niños se meten todo en la boca, están expuestos a cualquier cosa, imagínate los niños, gracias a Dios, no son los que más han sufrido con este problema del coronavirus, pero los niños tienen abuelitos, los niños tienen mamá, hermana, y hay que pensar en ellos, pero vuelvo y te digo, cada persona es libre de pensar lo que quiera, yo que todo lo comparto con ustedes, esa fue mi opinión esta mañana, en un chat de mamás, en donde yo dije que respetaba mucho el pensamiento de todas, pero que prefería que a mí, a María Victoria, no le dieran una pizza, porque había llevado comida de la casa, pero bueno, me gustaría leerlos que piensan sobre eso, me gustaría leerlos, y los invito a que promuevan el mensaje de respeto al libre pensamiento de cada persona, que no nos peleemos ahora por el coronavirus, que no nos alejemos ahora de las personas que queremos, que si una persona piensa diferente a ti, tu hermana, o tu tía, no pasa nada, o una mamá del colegio, no es personal, cada persona maneja su manera de ver las cosas de distintas formas, y yo creo que hablando, se entiende la gente, yo por lo menos quiero que mis hijas sean respetuosas, educadas, mira que a mí me pagan por trabajar en un programa de chismes, de espectáculos, de noticias del mundo del entretenimiento, pero mi vida diaria es muy distante a lo que ustedes ven en la tele, tengo diferentes roles, no es que soy una en la tele y otra afuera, pero no se van a imaginar que yo voy a estar, por ejemplo, peleando con una mamá del colegio porque piensa diferente a mí, eso la hago yo con Lucho, en cámara, pero bueno, you know what I mean, estoy comiendo temprano porque tengo que manejar hasta Telemundo de mi casa y entonces ahorita me cepillo los dientes, me lavo las manos, pliego mi plato y luego me cambio y me voy ya al programa. Hoy me maquillo Mariana, se lo agradezco por haber venido para la casa y en un ratito voy a agarrar y voy a irme a suelta la sopa gracias por el cariño y vuelvo y les digo ya muchas cosas a nivel de pensamiento nos dividen, nos separan, que si la política, que si la religión, no vayan a dejar tampoco que el coronavirus los enfrente, los aleje de sus amigos, respétenlo, edúquenlo, mándenle un mensaje de cariño, que si me quedaría en casa, si hubiese necesidad de que me quede, me quedaría en casa, por supuesto que sí, hay que hacer lo que mejor recomienden los expertos y creo que ahorita lo que más están recomendando es evitar los grupos, yo hoy tenía un encuentro con influencers para hablar de mi libro que sale en abril, por lo menos vamos a hacer el lanzamiento si así Dios lo quiere, si Dios permite, va a ser aquí en Miami, si hay que modificar la fecha, igual el libro se va a empezar a vender, pero con Dios por delante, siempre con Dios por delante, Dios escribe derecho en líneas torcidas, Él es el único que tiene un plan para todos nosotros, quería conversar con ustedes de esto, gracias por el cariño, si les quiere, y para los que quieren mi loncherita, yo por ahí les he puesto el link, por ahí se los vuelve a poner, los quiero mucho y que coman rico y que estén saludables, cuidadito, bye,